...nos contactó, nos hizo el favor de invitarlos, para esto ya son cinco eventos que hemos tenido, cinco eventos que cada día han crecido más. Gracias por todo el apoyo que se nos ha dado, el apoyo que nos ha dado el gobierno del Estado, que para mí es importantísimo, y el gobierno municipal, que siempre también ha estado pendiente de nosotros. Amigos de los medios de comunicación, mi nombre es Roberto Ramírez Maldonado, soy presidente ejecutivo de la promotora deportiva y cultural, Alfredo Bárbaro Hernández. El motivo de esta reunión es para darles a conocer dos eventos deportivos acuáticos, de aguas abiertas, a desarrollarse el día 10 de marzo, en la luna encartada de Santa Fe de Bárbaro. Es un evento que cada día nos estamos superando más, cada día tenemos más participación. En esta ocasión estamos, hasta este momento ya, con una inscripción de 500 navegadores. Estamos preparados para recibir 700. Es el compromiso que tenemos, y yo pienso que no lo vamos a superar, porque no tenemos más capacidad. Pero ya estamos preparados. En este evento, se está, el primer evento, es una distancia de tres kilómetros. Tres kilómetros con salida única del muelle, del muelle, la salida y el regreso a ir a ser la meta. Participan, participan 14 categorías por edades, de 15 a 19 años, de 15 a 19, de 20 a 24, 25 a 29, hasta 80 años y más. Esto, de 80 años y más, quiero decirles que hace dos años aproximadamente, dos años en el tercer evento, tuvimos la participación de una hora de 90 años que hizo la provincia de los tres kilómetros. Entonces, pues esto nos ha motivado para abrir, abrir esta, esta, esta categoría. Toda tenemos para 80 años y más, pero si se logra, que hubiera, para tener un evento de 90 años, pues vamos a recibirlo con mucho gusto. En este evento, se premia primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. Todos los eventos tienen, todos los nadadores tienen derecho a una medalla de participación y a un reconocimiento muy bonito. Y los nadadores, primero, segundo y tercer lugar de cada categoría, es esta medalla hermosa, que está a una idea de cualquier panamericano, no sé si observan aquí. O sea, nuestro evento siempre se ha caracterizado por ser el mejor premiado, por ser el mejor vigilado. Estamos muy al pendiente de que los nadadores siempre haya seguridad para todos ellos, no únicamente, con el respaldo que nos da el gobierno del Estado y el municipio. Les informo que todo está dispuesto para que se lleve a cabo la quinta edición del maratón ecuático, llamado Santandería de Loro, de la Mosa Laguna Santandería de Loro. El marcaje de este evento será a las 7.30 am dentro del Pacífico y la salida será a las 9 am. En la competencia habrá un toque intermedio y un toque final de la meta. ¿Por qué hacemos esto? Esto es para garantizarle a los participantes que sus tiempos van a ser reales. Hay algunas personas que acostumbran a hacer un poquito de trampa y pues por esto acabamos con toda la acción. O sea, el primer tramo es de 1.500 metros. En esos 1.500 metros habrá un toque, un toque electrónico.